Contigo de la mano Mis sueños se cobijan al calor del alma La misma que me crece al saber que me amas Los aires de bonanza peinan tus cabellos El sol de la mañana me contó tus sueños Me han dicho que me amas más allá del cuerpo Mi corazón es un gigante Dios me tocó a través de ti Me faltan vidas por amarte Es un privilegio que nos da la vida El saberme tuyo, el sentirte mía No existe la palabra soledad Si en ti se manifiesta la verdad Es un privilegio caminar contigo Respirar tu aire y sentirme vivo La vida es un mundo de emociones Y tú la más feliz de mis razones Contigo de la mano no me importa a dónde Contigo no hay distancia ni a dónde ir Si existe el paraíso está dentro de ti Mi vuelo se limita a remontar tu cielo La gloria me la bebo en cada uno de tus besos A ti misma sinceras bendiciones En tus días te deseo Lo mejor de mí No hay distancia ni a dónde 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 No hay distancia ni a dónde